Francisco fue entrevistado la semana pasada en Italia por uno de los más importantes medios y dijo que la propuesta que él está lanzando es simplemente una economía justa. Una economía justa y explicó en detalle, quiere decir una economía donde los niños puedan jugar al mismo tiempo que aprender, los jóvenes tengan trabajo. Estamos a nivel mundial, según la OIT, con una tasa de desocupación juvenil que es la más alta en muchísimos años, 13%, 13,8% exactamente. Que todas las personas tengan posibilidad de desarrollarse, las familias particularmente, donde la gente mayor sea utilizada, no descartada. A él le asusta totalmente la figura del descartable, como lo viene diciendo durante toda su trayectoria excepcional, y donde se practique la solidaridad en forma práctica. El año 2016 ha sido el más caliente de toda la historia desde que se miden los registros de ascenso de la temperatura de la Tierra, o sea, desde 1870, y esto significa el cambio climático y el ascenso de la temperatura por los gases contaminantes, sin entrar en detalles por el tiempo. Esto significa más inundaciones, más desbordes de los mares después de la destrucción de los glaciares, más desertificación, más incendios que surgen solos por el cambio climático, y más sufrimiento. El Papa dice, no es que el cambio climático va a venir, está en plena desarrollo para los más pobres. La humanidad está pagando muy caro con costos económicos, la crisis que comenzó en el 2008-2009 en Estados Unidos, la crisis de la especulación salvaje en los mercados financieros, lo está pagando muy caro en términos sociales, porque profundiza los problemas de pobreza, y en términos de convivencia, porque eso crea un ambiente propicio para que los grupos más extremos de ideas semejantes a las que se enarbolaron por parte del nazismo, los post-nazis, exacerben el sentimiento antimigratorio. Así que se está desarrollando, por lo menos, y de eso voy a hablar en mis conferencias el día de hoy, por lo menos tres grandes procesos de los que depende mucho del futuro. Uno es este del cambio climático, que contiene a todos los otros problemas que teníamos antes. Otro es este de las migraciones masivas. Y el tercero es la lucha por la ética, porque, como dice Francisco, el tema de los migrantes es, ante todo, un tema ético, son personas iguales que nosotros.